Aunque el 4 de mayo vinieran los extraterrestres, les daría igual. La gente de derechas de Madrid va a ir a votar sí o sí, aunque vengan los extraterrestres. No es que sean más, es que van fijo. Y por eso los que queremos mejores servicios públicos, que somos la mayoría, también tenemos que ir. El 4 de mayo podemos ganar Madrid. El 4 de mayo, que hable la mayoría. Unidas Podemos.